qué tal familia como andan nosotros ya es sabadito este ya vamos para la chambita de hecho está esta chamba no teníamos nada porque se nos canceló movieron la fecha el cliente quiso mover la fecha porque creo que la festejada cambio de planes no sé qué rollo así que nos cayó otro jalecito ya vamos ahorita para la chambita aquí ya no que pasamos por el starbucks qué mal les iba a decir no chavita aquí en el estado y no claves super guay qué opinas de la novedad que dijimos pero es que no termino de contar que ya no tienen la van ya la vendieron nos quedamos sin carro a la vez cuéntales cuando nos busca de carros y si saben de alguien estoy un cambio no déjame decirte que estamos baratos los putos camiones que los pinches venez así es familia así que vendimos la vena y nos quedamos sin carro bueno tenemos pues pero todo está que que no quiero usar mucho estar esta camioneta pues que se arregla parte de atrás bien bien culero pues esto es mejor vamos a buscar una ya encontramos una pero este de tachida a ver qué qué pasa los motomos saben que vamos a hacer blog si agarramos también que tiene una sorpresa que hay con el chava hablamos sí porque vamos a hacer blog porque si no no sorpresa le decimos así que estén atentos al canal se hagan suscribiendo venga vieja tú me quedas teniendo con unos ojotes no tira aquí traes algo es como no le he comentado a la morrilla ve jajaja 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 no porque yo me mando solo pues o sea yo mando en mi casa no es cierto plebe este jajaja así que pues nada este sigan viendo el blog no se despeguen y vamos a darle lo que pasa es que nos venimos riendo por la mamá que viene siendo el chava jajaja no tú le vienes celebrando a ver pues que da risa la mamá que dice ¿te da risa? pues da risa pues no te asamudees te da risa pues vieja pero risa sana pues para agarrar conto pues no tú le celebras todo el chui soy una víctima aquí de la situación es una celebración en el party party esta coopere estos los dos conspiran contra mi hoy chava este año no hiciste nada siéntate bien amor papá eres una señora mira más recárgate chido acá bien vete bien chingón amor así jajaja 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 seca el pecho en este labio jajaja mas cuando saco la cámara acá ponte estilo interesante acá jajaja no mira dile como ibas ahorita dile al chui mira vas y mira dime tú que es eso jajaja para el cojito así como cansado jajaja 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 pero cuando estamos en la casa y somos tú y yo los que le hacemos el bullying no si tú con tu canal pero 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 ustedes yo aguanto barrio me agarran de su puerquito a los dados haciéndome y bueno y bueno hubiéramos de unir nosotros contra él no mames y le decimos algo y todas las trae sabe responder todas vamos a hacer un vídeo este es el bullying el que la gente no la gente y no te lo había visto sí pero tienes un putero tiene colección a ver si agregamos un pedacito de clip bueno si te voy graba porque se le olvida la otra cosa que es 55 gorras o es culo no nos quiere luego no nos quiere mandar pero si grabó un vídeo la vamos a agregar aquí el clip para que todas sus gorras que tienen tiene un putero es ese y también chamarras no quieres van de que de las gorras de la ropa es muy adicto a comprar ropa y se queja de mí sino de las llamadas de todos los suéteres no los suéteres le gusta más andar en suéter que en playera se parece al junio al revés anda muy caliente que pone el aire acondicionado frío ya denme otro café si puedes por hielito traes a ver no compren la tarde pues se va a estar le quitas el hielo y estamos más del menos de la mitad estás enseñando enseñando al mazo de grano eso es un grano te pasas de verga chavo eso es grano un tumor llegamos en dos minutos al señor el vídeo del barba y ahora yo te quiero que te lo mandé no chavo también no y ahora ronaldi guacha holi saludos para el barba oh si yo lo vi casi me salió la mujer no me habías dicho que te habías casado barba me encantas mayatón cuando vengas de pa la casa mayate que es el romante que me dice y ahora y me va a acabar riéndose y ahora saludos cálmate que el barba está espérate al menos tú no lo puedo enseñar pero saludos para mi copa de barbas ahí si miran vídeo pero esto no lo puedo enseñar se lo voy a enseñar a la chava no se va a perco no está el ricky que está ahí no está el ricky no este viene fumando no no hay le pediste parking sí pero no se me haría sí ¡sí! ¿Cuál canción te canta el sué? La de mi pendejo Ahí se la vamos a poner también Ay mi pendejo Me distas a fuerza Me distas a fuerza Aquí vengo desde abajo batallando Y todo lo que tengo nada ha sido regalado Siempre le he chingado pa' tener lo que he dorado Aquí andamos al tirante Saben que yo no me rajo Siempre me ha gustado salir adelante Yo no ocupo de nadie pa' montarme en el volante Siempre he sabido atorarle Tengo gusto de los grandes Pasando de arriba abajo También sé cómo cuidarme Y me gusta pasar rato con los amigos Una que otra cervecita Y escuchar buenos corridos Siempre pendiente de todo Me gusta ser precavido No me gusta ser confiado Siempre andamos bien al tiro Ya que no vende amaneciendo Ya la luz verde a los días No, 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 no. Las estrellas me giran, y llegan a la verdad. El mundo es para su arte, no pensaba si yo te amo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No lo podía pedir, le di que bailas conmigo, pero ella dijo que sí, cuando estábamos bailando, al barrio yo no tengo, a un chicle en el piso y en San Juan se me pego, a un chicle en el piso y en San Juan se me pego, el chicle se me pego, el chicle se me pego, que nos tiene no bailar, no y el paso no me sale, que el chicle se me pego, que el chicle se me pego, que nos tiene no bailar, no y el paso no me sale. Soy el jefe de jefe señores, que respetan a los que me rezan, y mi nombre y mi fotografía, nunca van a mirar en papeles, porque a mí el periodista me quiere, y si no mi amistad se la pierde. Muchos pollos que apenas nacieron, ya se quieren vetear con gallo, si pudieran estar aquí en Durán, pues vendría que pasar muchos años, y no pienso dejarles el puesto, donde yo me la paso ordenando, a jugarle un árbol, como una barraja de oro, que si nada no gasto, y si la pierdo no me pongo, porque no soy de los hombres, cuando pierdo no lloro. La sugeres o barata, hay que saber paquear, vas a ver cuál es la tuya, y es la que vas a apostar, amor, después de perdido, quieres volver a jugar. Y si juegas sin malicia, ¿por qué no le tienes miedo? Esperando a solos de oro, se acercaba un caballero, disculpe mi buen amigo, es que yo llegué primero, ahora sí, ya estoy solo en el mundo, solo vivo en el mundo barato, no me importa si algún día muero, nada más que me entierren cantando, he pasado mi vida rodando, he pasado mi vida rodando, pero juro que le doy en alejante, medio, yo no me verá, no me verás, no vas tomando, nombrando, no me verás, y yo te voy pa' arriba, y voy a entregar, Un día el Señor me prestó Y un día voy para arriba Y nada me importa Y un día entiendo era yo Y un día voy para arriba Y un día un día el Señor me prestó Y un día voy para arriba Y nada me importa Y un día entiendo era yo Y un día voy para arriba Y un día voy para arriba Y nada me importa Y un día voy para arriba 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 Y un día voy para arriba